Representantes de la Coordinadora No Más AFP junto a los senadores Alejandro Navarro, Juan Ignacio Latorre, Alfonso Diurresti y las senadoras Jasna Probosti y Jimena Órdenes presentaron el proyecto que busca eliminar el decreto de ley 3500 que creó el sistema de AFP e iniciar así el debate sobre un nuevo sistema de fondo de pensiones. Luis Mecina, vocero de la Coordinadora No Más AFP, destacó que se haya acogido el proyecto para avanzar en el cambio del sistema que garantice al final de la vida activa pensiones dignas. Por primera vez después de 39 años un grupo de senadores de la República haya acogido la demanda nacional mayoritaria que el pueblo reclama respecto de restituir un derecho tan importante como en la seguridad social y el que cinco senadores hayan tomado la firme convicción de suscribir la presentación de la derogación del decreto de ley 3500 de un paso en la dirección correcta de avanzar hacia la restitución de un derecho. Reconociendo que la admisibilidad del proyecto puede ser declarada inconstitucional, ya que solo el Ejecutivo puede realizar cambios al sistema previsional, los senadores hicieron un llamado a realizar el debate de igual manera. Este debate el Senado debe hacerlo. No se había presentado un proyecto de ley para derogar el 3500 y hoy día lo hacemos. Lo hacemos con la convicción de que es ineludible el debate. Emplazamos a quienes efectivamente apoyan este sistema. Hay senadores que apoyan el sistema AFP. Yo les pido sinceridad, transparencia frente a la ciudadanía. Le pedimos al presidente Piñera que el proyecto, el proyecto que está acá en el Senado, la Comisión de Trabajo, pueda ser reemplazado. El presidente Piñera puede patrocinar esta iniciativa y puede poner el marco de la conversación política superando el decreto de ley 3500 y creando un verdadero sistema de seguridad social que tiene por objetivo entregar pensiones dignas y decentes a la población. Queremos hacer un llamado al presidente Piñera para que suscriba este proyecto de ley, para que sea su gobierno el que discuta hoy día, el que seamos capaces en Chile de terminar con la administradora de fondos de pensiones. Si no lo hace el gobierno, esperamos un contundente triunfo en las elecciones de octubre para cambiar la constitución y que el Parlamento pueda por sí solo dar esta discusión. Junto con eliminar las AFP, se propone nacionalizar los fondos de pensiones y crear el Instituto de Seguridad Social, que abarque la Superintendencia de Pensiones, el Instituto de Previsión Social y el Instituto de Seguridad Laboral. Además, establece un sistema de pensiones básicas solidarias y una pensión básica universal.